¡Suscríbete al canal! 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 Sí, cojamos esto. Solamente dos nomás. ¿Qué es eso? No llego sugi delante. ¿Lo ves? Intentemos no buscarte bien ahora mismo. Empezamos a pasar siglosamente. Estamos con pies de globo mirando por el que utilizamos. Si te ves con suerte, pude llevarte este arco. Tal vez la cojas por sorpresa. Usaremos objetos. Armas. Arco largo. Y... Yo te sigo y te cubro la espalda. A ver, tengo que darle la cabeza. La destrucción está todo devalorada. ¡Uh! Listo. Flecha de hierro. Y volvamos... A mi arma normal. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi escudo? ¿Varios? No, me olvidé ya. Pociones, atuendo. Ahí está. Túnica. Ahí está mi escudo de hierro. Y mi magia. ¿Aló? Lucha. Ya. Chispas. Ya, listo. Veamos que tiene... Este oso para darnos. Piel de oso y garra de oso. Por chica tengámoslos. Estoy llegando a mi límite de peso. Por alguna razón, siento que no puedo correr. ¿Será por el peso? Ah, está agachadito. ¿Qué hago muchachos? Ya llegamos a la salida. ¿Lo robo? ¿O nos despedimos como buenos amigos? Salgamos de acá. ¡A Skirin! Nivel 1. Aunque más tarde se convirtieron en los proyectores dedicados del emperador. ¡Ah, su madre! No puedo leer. ¿Robaremos? No. Sería bien pendejo de robarle ahorita. No hay forma de saber si alguien ha salido. Pero este lugar pronto estará infestado de imperiales. Más vale que nos larguemos ya. Mi hermana Gerdu lleva el aserradero de cauce boscoso. Subiendo por el camino. Estoy seguro de que ella te ayudaría. Será mejor que nos separemos. Buena suerte. Sin tu ayuda, hoy no habría sobrevivido. Mi hermana Gerdu lleva el aserradero de cauce boscoso. Subiendo por el camino. Estoy seguro de que ella te ayudaría. Dauce boscoso. Será mejor que nos separemos. Buena suerte. Sin tu ayuda, hoy no habría sobrevivido. Muy bien Gause Boscoso Vamos a ver dónde tengo que ir ahora Tengo que... Bueno, estoy acá Tengo que... Voy decididamente a ir a la derecha ¡Uy! ¡Un conejito! Únete a la región de la capa de tormenta ¿De veras crees que debería ir a la Ulfric capa de la tormenta? ¿Por qué os irán a ejecutar? Ese dragón estaba de nuestro lado Creo que me entiendes más la segunda Ah, claro Ulfric Ahí está No se ve muy al día De los últimos acontecimientos ¿Quiénes son los capas de la tormenta? La gente ha oído las noticias de la guerra en Skyrim ¿Verdad? Los nórdicos nos hemos cansado De derramar nuestra sangre en las guerras del imperio Y de pagar su decadencia con nuestros impuestos Ulfric es nuestro rey supremo Lidera la lucha para expulsar al imperio de Skyrim De una vez por todas ¿Cómo acabáis de ser representados del imperio? Me asignaron a la guardia de Ulfric Y vamos de camino a Cruce de Agua Oscura Al sur de la marca oliva Los imperiales nos esperaban La mejor emboscada que haya visto nunca Nos superaban en Número Cinco a uno por lo menos Ulfric nos ordenó que dejáramos de nosar Supongo que no quería que muriéramos todos en vano Pensé que nos iban a llevar al sur A Ciro Para hacernos desfilar frente al emperado Pero entonces nos detuvimos en Hell Que ya sabes el resto Creo que es suficiente Nos convendría seguir caminando No quiero toparme con imperiales que sepan lo que ha sucedido en Hell Muchacho quiero Ups No le gusta que esté muy cerca Creo que todavía no lo va a robar Tal vez me enseñe algo bueno Eh... ya ¿Ves esa ruina de allí? Es el túmulo de las cataratas No consigo entender como mi hermana es capaz de vivir a la sombra Supongo que hay que acostumbrarse Y muchachos Ya estamos en el mundo de Skirim Somos libres Tenemos todo un mundo para explorar Como ven hay lagos Montañas Estamos en la zona nórdica Hace mucho frío En algunas zonas Estas son las piedras guardianes Tres de los antiguos 13 meninos Que se aplican en el paisaje de Skye Adelante Míralo con tus propios ojos Ok Piedra del mago Piedra del guerrero Y piedra del ladrón Eh... Voy a ser mago, guerrero o ladrón A ver Me gustaría ser mago Porque toda mi vida he sido guerrero Toda mi vida he sido guerreros Es decir Siempre he ido a la mecha así de cuerpo a cuerpo Pero Tal vez como soy la raza Esta raza reptiliana debería ser O Argonian como quieras llamarlo Eh... Debería ser mago Mmm... Seamos magos Los que están bajo el signo de mago Aprenderán la habilidad mágica Un 20% más rápido Solo puedes tener la bendición De un signo a la vez Eh... Aceptemos Aceptar señal Me gusta la magia, eh Bueno A cada uno lo suyo No me corresponde juzgar Sí, me gusta la magia Uy, que pasaría si me tiro ahorita No, no Si puedo tirarme, creo Casi me tiro Vale Me tiro Abajo hay una orilla Si iba a tirarme A ver que pasa Uh... Ah, bueno Como soy esta raza Supuestamente puedo Puedo respirar bajo el agua Uy, ujujuy Qué chévere Ya ¿Dónde lo dejé? ¿Dónde le dejé al brother? Por acá lo dejé Ya avanzó ya Pero avanzó arriba ¿Dónde le dejé al brother? 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 Gracias por ver el video.